Buenos días a todas las parlamentarias. Nos toca comenzar el pleno de hoy con el debate sobre el proyecto de modificación de ley contra el dopaje en el deporte presentado por la Dirección de Actividad Física y Deporte. Desde el Carrequín Podemos, así lo hemos expresado en nuestras intervenciones durante el proceso de las comparecencias y el debate en la comisión, queremos recalcar la importancia de este documento y lo necesaria que nos parece la revisión y la actualización de la ley contra el dopaje. De esta manera, valoramos muy positivamente la adaptación y la actualización de esta institución al marco internacional y al Código Mundial Antidopaje. Si bien el proyecto de ley contempla mejoras y realiza propuestas demandadas por diferentes agentes del sector deportivo desde hace tiempo, en opinión de nuestro grupo, deja puntos claves sin desarrollar y sin adaptarse de forma íntegra y completa a las necesidades reales que supone la lucha contra el dopaje en el deporte en todos sus ámbitos y disciplinas. Para el Carrequín Podemos, este proyecto adolece de algunas carencias que vamos a tratar de enumerar a continuación y que nos gustaría que se tuvieran en cuenta para que, entre todas, elaboremos una ley acorde a los nuevos tiempos y necesidades del deporte en Euskadi. En primer lugar, el desarrollo por ley del pasaporte biológico o la tarjeta del deportista es, bajo nuestro punto de vista, un elemento integral dentro de las estrategias innovadoras en la lucha contra el dopaje, que serviría para aumentar la seguridad y la salud de nuestros deportistas, desde una temprana edad hasta las categorías senios o profesionales. El mundo del deporte y el antidopaje continúa evolucionando al enfrentarse a desafíos crecientes. El acceso a sustancias prohibidas y su suministro ha aumentado dramáticamente en las últimas décadas, encontrándose estas sustancias ahora fácilmente vía Internet. Hay sustancias nuevas que son más difíciles de detectar. Su potencial para proporcionar un beneficio económico significativo ha alentado la presencia de sofisticados grupos y redes de suministro de estas sustancias. Por tanto, es esencial desarrollar e implementar los nuevos módulos del pasaporte biológico del deportista para poder detectar e impedir el dopaje. Por otra parte, también nos parece fundamental la creación y difusión de programas antidopaje claros cuyo contenido busque la concienciación ciudadana en todos los niveles. Las diversas prácticas de dopaje constituyen desde siempre una manifiesta vulneración de los principios fundamentales de la ética deportiva. Hoy en día, el dopaje ha superado el ámbito de la ética deportiva para convertirse en un problema de salud pública. Estos programas deberían ser elaborados desde la colaboración interinstitucional y contar con la participación de todos los entes y agentes del sector. En ellos se desarrollarán actividades informativas, formativas, divulgativas, de sensibilización, así como de prevención en materia de salud y dopaje. Una de las carencias más significativas que hemos encontrado en esta modificación del proyecto es la ausencia de referencias a un apartado claro y definido sobre el doping animal. Este tipo de doping también es deplorable y debe estar perseguido y contemplado en esta ley. Es una evidencia y una realidad que también hay que contemplar la presencia de sustancias dopantes en organismos animales. La propia palabra doping nació para referirse a animales. Fue registrada por primera vez en 1889 para denominar una mezcla de opio y narcóticos que se usaba en carreras de caballos. De hecho, los primeros controles antidopaje no fueron con humanos, sino realizados a cuadrúpedos que participaban en carreras y competiciones en 1910. En Euskadi, las competiciones de fuerza entre animales sanos que entroncan con las tradiciones rurales propias se han contaminado hasta el punto de que los propios ganaderos sospechan entre sí. La extensión de la corrupción en estas modalidades ha disminuido notablemente el mercado de apuestas, una prueba concluyente de la generalización de los amaños. Ha habido varios bueyes y caballos fallecidos tras competir en diversas localidades vascas en los últimos tres años. No podemos mirar para otro lado ante esta realidad. Bernardo Ureta, expresidente de la Federación Vasca de Riquirola, abandonó el cargo en 2016 ante la impotencia en su lucha contra el dopaje en estas devaluadas pruebas rurales. Ureta declaró en diversas ocasiones que las autoridades forales se lavaban las manos cuando detectan un positivo, dejándolo todo a las federaciones que, cito textualmente, son un círculo perverso que no tienen recursos para encargarse de su tramitación e instrucción. La situación empeoró tanto que parece haber llamado la atención por fin del Gobierno vasco. Este año se han abierto varias investigaciones sobre conductas irregulares con animales de competición. La costumbre de abusar de animales para triunfar en el deporte con trampas podría verse seriamente dificultada si desde las instituciones afrontamos por fin el problema con una ley específica o con un apartado concreto y detallado que se incluya en esta modificación de ley. Otra medida que se debería incluir en el documento final aprobado para la lucha contra el dopaje en el deporte en Euskadi es la creación de un registro antidopaje público y consultable, respetando y considerando siempre la Ley de Protección de Datos. Además, tal y como contempla la propuesta presentada por el Gobierno, se debería negar cualquier subvención o ayuda a toda entidad deportiva o deportista que hayan sido sancionados por infringir la normativa antidopaje o que rehúsen a someterse a los controles correspondientes. Para el Carrequín Podemos se debería, además, reclamar también cualquier ayuda pública recibida. En el texto que se nos ha presentado, una de las modificaciones más importantes tiene que ver con las infracciones por las que se elevarán las sanciones tipificadas como graves. De manera que, en los casos en los que la infracción está relacionada con una sustancia específica, cuyo objetivo no sea tratar un problema, sino estrictamente mejorar el rendimiento deportivo y se demuestre la intencionalidad, las sanciones aumentarán de dos a cuatro años. Sin embargo, para nosotras también sería necesario introducir cambios en las sanciones económicas a deportistas, clubs, equipos y entidades deportivas, endureciéndolas y aumentándolas considerablemente. Por último, queremos señalar que en la lucha contra el dopaje son fundamentales las medidas de prevención y para ponerlas en práctica es imprescindible la dotación de un presupuesto económico y una asignación anual para el desarrollo de estas medidas relacionadas con la prevención, la investigación y el desarrollo de nuevas actividades preventivas contra el dopaje en todos los niveles deportivos. Sí queremos señalar que el reconocimiento de la Agencia Vasca Antidopaje como el órgano competente para desarrollar las labores en materia de lucha contra el dopaje es una de las aportaciones fundamentales del nuevo documento y que valoramos de forma positiva. Por todo lo anteriormente expuesto y dejando muy clara toda nuestra disposición a colaborar, presentamos una enmienda a la totalidad al proyecto de ley de modificación contra el dopaje en el deporte en Euskadi. Para nosotras, uno de los objetivos fundamentales de la lucha antidopaje pasa por garantizar que la futura generación de deportistas sea sana, feliz y compita en igualdad de condiciones. Para ello, es imprescindible que las actividades combinadas del mundo deportivo y sus agentes, junto con las autoridades públicas, enviemos un mensaje potente. Cuando el Gobierno y el deporte coordinan sus esfuerzos, la lucha contra el deporte, el contra el dopaje, gana en eficacia. Este planteamiento, armonizado y colaborador entre dichas dos fuerzas en la lucha contra el dopaje, es la razón fundamental que subyace al Código Mundial Antidopaje. Y es ese mismo espíritu del que creemos que hay que partir para poner en marcha el documento que hoy nos presentan. Desde el Carrequín Podemos valoramos que la propuesta normativa del Gobierno vasco es insuficiente y no recoge todas las realidades y necesidades del sector. Tenemos que ser innovadores y contundentes en la lucha contra el dopaje. Si queremos que el deporte y la actividad física sean parte de la vida diaria de todas las personas que viven en Euskadi, no podemos promover las trampas y tenemos que fomentar un ejercicio de la actividad física integrador, inclusivo y ético con nosotras mismas y con los animales, entre las personas más jóvenes de nuestra sociedad. La igualdad de condiciones es fundamental en la formación y en el desarrollo de las diferentes competiciones. El mundo del deporte se ha visto salpicado en los últimos tiempos por varios escándalos que ponen de manifiesto los peligros que le acechan en la actualidad y que afectan a su credibilidad ante los ojos de los aficionados y aficionadas. El dopaje es uno de ellos. Desde las instituciones, organismos responsables y gobiernos tenemos que intentar hacer frente a estas amenazas oponiendo una mayor labor de prevención y vigilancia, nuevas normativas más restrictivas y sanciones más duras. Entre todas y desde la coordinación, tenemos que buscar las medidas para hacer frente a unas actividades que mueven miles de millones en todo el mundo. Hay que ver qué se esconde tras estas tramas y quiénes se enriquecen a costa de la salud de los y las deportistas, pero esto ya es otra cuestión. Miláster.